Como ya hiciera el IES el Palmeral durante varios años, el Colegio Público de la Pedanía de San Bartolomé participará este curso por primera vez en el Programa Europeo de Intercambio Comenius, un proyecto en el que participa con otros siete centros educativos de Turquía, Polonia, Gran Bretaña, Italia, Holanda y Portugal. La primera toma de contacto entre los centros participantes tuvo lugar en Turquía, para conocer qué trabajos o materias iban a abordar dentro del proyecto. En el caso del Colegio de San Bartolomé, será medio ambiente. Pues hace poco hemos tenido una reunión para hablar del Comenius, de los viajes que íbamos a tener. Este curso hoy vamos a hacer tres viajes y tres niños van a poder viajar a diferentes países. Y también dentro de un año o dos puede que venga un niño de los colegios de los otros países a visitarnos. Del 17 al 21 de octubre volverán a mantener un encuentro, esta vez en Italia, para presentar el primero de esos trabajos, la elaboración de un logo y una mascota para el proyecto. El primer trabajo era hacer un logo identificativo del proyecto y una mascota. Si queréis tomar imágenes, aquí tenéis los logos en la pizarra digital que va a enviar el colegio, representativo de todos los alumnos, desde infantil hasta sexto, han participado en el concurso de logos. Hemos elegido cinco diferentes. Y también había que hacer una mascota que representara el proyecto. La idea del centro fue que los ocho países que formamos parte del proyecto tenemos mar. Entonces, una manera de representarlo ha sido con un barco realizado con material ecológico y con vela, sin motor. Como una manera de decir que estamos a favor del medio ambiente, de no gastar energía y de las energías renovables. Entonces, vamos a viajar con el viento, aunque después los viajes los hagamos en avión o en autobús. Pero es una manera de implicarnos un poco. El centro dispone de una subvención de 20.000 euros de la Unión Europea para participar en el programa Comenius, en el que también colaborará el ayuntamiento cediendo material promocional del municipio para que lo distribuyan durante sus visitas a otros países. Todo lo que son los proyectos que los profesores, el equipo de profesores, realiza con la ilusión y con el entusiasmo de mejorar y de ampliar la educación de sus alumnos, por supuesto, van a ser respaldados siempre y apoyados en todas las medidas de nuestras posibilidades, en mucho más, en lo que podamos. Ya hablamos con Antonio en una reunión previa, que tenían todo nuestro apoyo, y aquí estamos para, precisamente, apoyarlos y, sin duda, mandaremos nuestra representación a todos estos países para que, conjuntamente, llevemos el nombre de Orihuela a todos los países a los que van a ir ellos representándonos. ¿De acuerdo?